¡Suscríbete! Glyn, slider, rota la bola, estudiantes y cierra con un bombazo de Jonathan Cantero Línea de fondo, bandeja pasada, gran conversión 45 grados, va el co-co-triple Ya están secando el parqueo en esa zona, va Georgie para tres triples Todo el tiempo sentado, ¿no? Sí, señor Va el cojano, para dos doble largo García Zamora que rompe y va hacia adentro, gran anotación del cubano Lo defiende el escano, va hacia adentro, dar Taker, increíble anotación del número dos Taker va para tres, triple, triple del verde Finta de tiro, otra nueva finta Showtime, García Zamora Y va a guerre solito y solo, Federico, rompe el calazo Guardó los titulares del señor Laginestra, va Vildosa Para tres, triple de Leandro Tintorelli, linda bocha Para Fagiano Doble El correntino Rolando Va para tres, Fagiano, triple, triple de San Martín Malara Orresta Anota el base de estudiantes, dos más Gregorio Espíndola Ah, doble, doble, el bollano se lo dedica a Cantero Victoria de San Martín de Corrientes 89 8-9 para el santo correntino 59 para estudiantes de Concordia San Martín, número uno No